Vamos a quedarnos en Reino Unido para hablar del laboratorio AstraZeneca, que deja de fabricar la vacuna contra el coronavirus. Bueno, el tiempo ha pasado y esas noticias, ¿acuerdan ustedes hace dos años y medio, cuando todo esto empezaba? ¿Cuántas veces hemos mencionado a la marca AstraZeneca? Bueno, dejaría de producir la vacuna contra el coronavirus, según su presidente ejecutivo, Pascal Soriot, la farmacéutica AstraZeneca, podría dejar de participar en el negocio de esta vacuna. No solamente hay un factor que determine el cambio de rumbo de la compañía, sino que son varias las circunstancias las que han llevado a esta decisión. Retrasos en la producción, las investigaciones de las autoridades de efectos secundarios extraños y la preocupación por su vida útil relativamente corta en comparación con otros tipos de vacuna. Una vez superada la peor fase de la pandemia, tenemos un gran suministro de vacunas. De esta manera, el uso de esta inyección ha disminuido en gran parte del mundo, todo desarrollado porque, en este caso, los países prefieren otras fórmulas, ARN de Pfizer y Moderna, por ejemplo, como refuerzos. Además, a esto hay que sumarle la todavía negación de Estados Unidos a AstraZeneca, que una de las mayores potencias del mundo no te acepte con la incursión de esta vacuna, puede repercutir de gran manera en los demás países. Esto dicen las autoridades. Gracias. Gracias. Gracias.